¡Besos ligeros! 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 68.200 68.200 59.600 Su rival Su rival mañana en el cualqueta porque son compañeros de equipo y además amigos y al fin formento también, Jonathan Caicedo ¡Fárrago Caicedo! Jonathan, mírate mírate 61.300 61.300 y vamos a poner a fondo el único combate femenino que vamos a tener mañana enfrentará del fin formento a Cristina Castanedo ¡Vamos Rubia! ¡Vamos Rubia! ¡No, cañor! Mira para acá Rubia ¡Ya! ¡Vamos Rubia! ¡Vamos Rubia! ¡Eso es! Su rival Melisa Dutte Mírame Melisa 60.800 ¡Llegamos! ¡Vamos Rubia! ¡Vale! Mírenme Melator ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! Llegamos ahora del fin formento Aarón Santana 59.900 60.400 El rival de Aarón Santana Kilian González Música 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 y el siguiente de los combates la bandera de mañana del Team Formento, Sualem 59-100 su rival del Team Formento, Bryan 58-400 gracias de ahí encima para acá un poquito más allá duro ahí vale eso es, muy bien muy bien bueno pues ahí está mañana nos vemos a partir de las 7 de la tarde gallina de López Oca venada espectacular la que vamos a vivir hasta mañana